Representar 6 cuartos en el círculo. Primero vemos al número que está debajo. Como hay un 4, necesitamos un círculo que tenga las 4 partes iguales, o sea, más o menos así, 4 partes iguales. Y el número que está arriba, o sea 6, te dice cuántas de esas partes vas a pintar. 6 partes, pero como solo hay 4, necesitamos otro gráfico exactamente igual. Tiene que ser igual. Ahora sí ya podemos pintar 6 de esas partes con cualquier color, por ejemplo, así. Así que contamos, acá van 2, 3, 4, 5 y 6, como dice arriba. Y esta sería su representación.